Estamos con el presidente del bloque del Frente para la Victoria y nos va a comentar los tres proyectos de ordenanza de esta sesión extraordinaria. Contanos un poco cómo es esto. Sí, el ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias para tratar de extremos por su isológo y donaciones. Estos tres expedientes que vienen del ejecutivo fueron aprobados. En principio eran las donaciones del ejecutivo. Nosotros, aparte del ejecutivo, también tomamos la iniciativa de adherirnos a estas donaciones. Los concejales del Frente para la Victoria van a ser parte de esas donaciones. ¿Por qué se hacen estas donaciones? Tiene un fondo de catástrofe, de problemas climáticos, contingencia, para poder paliar. Entonces, atinadamente el intendente decide tomar esta decisión y el ejecutivo acompaña y nosotros no podemos estar alejados de esa realidad porque somos parte de su gestión, parte de la gestión municipal. ¿Y esto tiene que ver también con los aumentos que había dejado la anterior gestión en cuanto a los sueldos de los funcionarios? Claro, tiene que ver con esa realidad. Entonces, se buscó un recurso donde todos los funcionarios del ejecutivo y ahora todos los funcionarios del ejecutivo vamos a aportar a esta caja digamos, inversiones y de forma voluntaria vamos a colaborar con la medida. El isólogo, digo, porque ahí hubo todo un debate con respecto al escudo de Malvinas Argentinas y este nuevo isólogo que no suplanta el anterior escudo. ¿Podés contarnos un poquito cómo? Porque se dio un debate sobre esto. Fue una confusión, debate. Algunos usaron el tema este para tratar de confundir. Lo cierto es que nosotros tenemos un escudo que nos represente, el escudo de Malvinas Argentinas que es el que conocemos todos. Pero a su vez también tenemos el isólogo que no es un escudo que representa la gestión municipal. La impronta del ejecutivo, del intendente, básicamente, justamente estemos todos en ese isólogo representado, hablo básicamente de la familia. Ustedes ven que el isólogo lleva parte de las iniciales de nuestro distrito también una familia o la silueta de una familia. Eso significa que bueno, que la mirada del intendente es superadora, que vamos allá del personalismo que hasta ahora teníamos, porque la realidad es que la gestión de Carino durante sus 20 años solamente centralizó la gestión en su propia imagen y en cada lugar donde íbamos encontramos una foto de Jesús Carino que es gestión en el coraje, en el trabajo. Y me pareció atinado la decisión del ejecutivo y fue acompañado. Tuvo un dictamen en minoría al respecto, insostenible también entiendo por lo que te recién te mencionaba, los gastos exorbitantes con imágenes del intendente, imágenes, digo, fotos, en cada una de las entradas del distrito, no fue producto de una ordenanza, fue un isólogo o una imagen del gobierno que se fue, una cosa que nosotros, o sea, que este cuerpo no tenía absolutamente nada que ver, eso lo que hizo este intendente es ordenarlo, es darle, convertirlo en ordenanza, aprobarlo y de esa manera es el isólogo oficial de la gestión, de la gestión, nosotros contamos con nuestro escudo, que es el escudo que nos representa como Malvinas Argentina, que está en nuestras islas Malvinas, están las industrias representadas, y la verdad que estamos muy contentos que así sea, también estamos contentos con el isólogo. También hubo en esta particular sesión extraordinaria una serie de carteles, el ajuste no cierra sin represión, prácticamente todos los concejales pegaron este cartel, contanos un poco cuál ha sido el motivo de, digamos, de alguna manera de anunciar esta cuestión que tiene que ver con el ajuste y los despidos en todo el país, ¿no? Sí, nosotros vamos viendo que a medida que pasan los días, nosotros queríamos hablar del tema, pero no logramos dar el debate con respecto a esto que está sucediendo a nivel nacional, provincial y municipal también, porque en municipios como La Plata despidieron 4.500 empleados, y aparte cuando estos empleados fueron a reclamar, fueron reprimidos. No se contempló de ninguna manera si eran trabajadores o gente que no estaba trabajando, simplemente los limpiaron. Y por otro lado también, cuando el cartel, cuando se coloca el cartel estamos hablando de que, por ejemplo, estamos alrededor de 40.000 despidos a los estatales en cada una de sus dependencias, estamos hablando también de que el ministro Prat-Gay está hablando de que somos unos grasas y que va a eliminar a los trabajadores de la política, a los trabajadores militantes. Y también apunto hacia ese lado porque él plantea esto teniendo en cuenta de que la gestión del gobierno nacional intenta, digamos, dejar a la política devaluada para poder avanzar en su plan económico. Prat-Gay habló claramente que los trabajadores son ñoquis, son políticos, son grasas. Y yo, sabemos que Evita usó esa palabra para estar cerca de los trabajadores, de la clase humilde, pero sabemos también de dónde la tomó Evita esa palabra. La tomó justamente de esa oligarquía que nos tomaba a nosotros como unos negros, como un sector despreciable en la sociedad. Entonces reivindico a Evita en ese sentido, teniendo en cuenta que después de Fasicida Evita y de estos años de proceso, llegamos a distancia y aparecen los mismos actores que siempre tuvieron en cuenta los trabajadores y los pobres. O sea que no es casualidad el mensaje que da Prat-Gay hacia la sociedad. Y bueno, también sabemos que él lo puede hacer hoy porque cuenta con el blindaje mediático porque se están sacando de encima a los medios que pueden tener, o a los periodistas que pueden tener opiniones diferentes. No es casualidad, no es solamente contra los periodistas, es contra los trabajadores. No tenemos más voces, no tenemos a quién recurrir para que nos digan y nos defiendan. El objetivo de ellos es justamente esto. También dijo Prat-Gay, y con esto más o menos termino, que bueno, o cobran un sueldo porque prácticamente paritarias no va a haber, ya está claramente apuntando hacia el lado. Hablar de los trabajadores estatales es cubrir lo que están haciendo con el resto de los trabajadores, con los trabajadores privados. Hablar de los trabajadores estatales es correr la discusión, como pasó con estos tres típicos entre 15 días, lo estábamos persiguiendo y los precios están yendo y la inflación sigue creciendo. O sea que, por ahí me fue un poquito el tema de la sesión, pero todo tiene que ver con todo. Así que yo estoy contento de la sesión que se dio hoy, que hemos discutido, que hemos aprobado estos tres proyectos y esperemos que sigamos en el mismo camino. Muchísimas gracias, Ramiro Ferrer.